¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mírame por allá! ¡Córrase para allá! ¡No, que te vayas por allá! ¡Vaya, vaya, arranque para adentro, arranque, arranque! ¡Cierre! ¡Adiós! ¡No, que te vayas por allá! ¡Ahí estáis oído! ¡Adiós! ¡No, Barbarán! ¡No, Barbarán! ¡Cólo! ¡Gracias! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Say hello! ¿Celi? ¿Se ha ido a Javi? ¡PAPA! ¡Vaya para el rodador! ¡Vaya para el rodador! ¡Vaya para el rodador! ¡Vaya para el rodador! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¿Se capaz de ir? ¡Vaya para otro juego mamita! ¡Vaya para otra, mamita! ¡Vaya para la rija! Siga usted, siga. Selly. Selly. Saca la lengua. Saca la lengua. ¡Grosera! Vaya para donde quiera, sálgase. A ver cómo va a salir, hágale, pues. Hájale, voy a ver cómo va a salir. ¿Qué hubo? ¡Grosera! ¡Grosera! ¡Mamá! ¡Me voy a salir! ¡Groía! 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 ¡Qué hay en el bado! y le tiene una pelota. Shelley. Shelley. No es por ahí, mamita, por donde ya sube, sube por la otra parte. ¡Mirame pa'l rodador! ¡Vamos! Sigue pues. ¡Vaya pa'l rodador ya! ¡Vamos! ¡Dati! ¡Look at me! ¡Look at me down there! ¡Díganme cuando arranco! ¡Comen! ¿Again? ¡Si! ¡No! 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 ¡No me voy a echar de regalo! ¡No! 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 Gracias.